ahora vamos a abrir otro casillero abramos lentamente la puerta sabrá Dios por qué ya llevas aquí 50.000 años encerrado en este manicomio dame acá tengo 6 llaves wow 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 ok vamos acá gel gel acá gel 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 que mierda gel gracias ok vamos a ver si es que sacamos esta de aquí vamos por acá no, ¿qué hago yo? no, no, no luego pierdo el ritmo de las cosas vamos ahí ok gel vamos dame gel bueno peor es nada creo que hay un casillero que te da más llaves creo creo no estoy seguro creo por lo menos ok tenemos 65.000 pesetas vamos a incrementar una otra habilidad que miércoles me encanta como este tipo abre las puertas es una cosa que no sé es tan sexy vamos a incrementar que podrá hacer jeringuilla bueno, está bien ya jeringuilla vamos con la agonía este de aquí este ya está este puede ser virote arpón es que la cosa que el arpón para mí es nomás es dispararle acercarme y quemarlo si me entiendes esa es la combinación dorada de Oliver Atom y Tom Misaki sí, ¿no? Tom Misaki es que se llama así que no sé si quiero no sé si quiero este este puede ser y este de aquí también ¿verdad? hacemos este de acá no sé bueno, ya falta poco para acabar el juego ya deja nomás que disfrute ok ahora sí me largo oh, una camita limpia qué bonito un cuadro hermoso ¿qué es eso? un paraguas no no es un paraguas eso es una espada un cuchillo no sé qué Pero no es un paraguas Hel, gracias Ahora sí Me largo Me largo, ¿por dónde me largo? Ah, no me acuerdo Por aquí debe ser No se me queda nada, ¿no? No, de aquí vengo Acá hay un cadáver Ok, vamos por aquí Acá hay unas cuantas cosas Que puedo agarrar Ni una jeringuilla Dios santo, qué mala suerte Ando salado, ¿eh? No, por aquí Me tiro Y sí, me tiro ¿Qué más queda? Ok No, por aquí escucha un loco ¿Qué anda? Que ruñije Vengan por acá Agarremos un poquito de gel Ah, por lo menos una jeringuilla Ok Ahí hay un loco ¡Ay! La gran caca ¡Ajá! Esos reflejos que tengo yo Doy hasta miedo Tengo mi ultra instinto activado Ok Ok, aquí hay una estatua Ni me digas que no Porque sé que así es ¡Ajá! Ok Perfecto Ahora Como puedes observar Este idiota tiene Unas cosas ¿Le apunto o no le apunto? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! ¡Qué mala puntería! ¡Qué hermosa puntería! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué romano! ¡Oye, qué bonito! Me quedó esa técnica especial Bueno En fin No ha pasado nada Nada por aquí ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Te das cuenta el juego? Me haces gritar ¿Tú sabes? Cuando yo grito No puedo perder No quiero usar mi técnica especial del grito Porque luego no pierdo Entonces se va el desafío ¿Me entiendes? Una pieza del rompecaezas del milenio Nada por aquí Un poquito de gel ¡Agarra el gel! Nada por allá Nada por aquí Por aquí tampoco ¿Qué marca es esta? ¡Oh! ¡Brain! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ajajajaja! Pensé que decía Brita Por acá ¡Agarra! Nada por aquí No hay trampas ¿No? Parece que la respuesta es ¡Ned! Ok Bonito Me encantó Me encantó Me largo Ha sido un placer Rompamos acá No me des nada Juego de miércoles Nada por aquí Por supuesto que no Me largo ¡Ay! 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 Gel Gel Más gel Gel para ti Gel para ella Gel para todos nosotros Gracias Gracias ¡Qué bien! ¡Qué suerte! Me da por aquí Una caja Vamos a romperla Vamos a romperla Más gel Ok Ya demasiado ¿No? Ok Vamos a abrir aquí ¿Qué hay? No hay nada Por supuesto Juego egoísta Vamos a romperla Vamos a romper acá Vamos a romper acá Más gel Joseph ¿Qué es que estás pateando? ¿Qué es que estás pateando? Nada por aquí Nada por acá Ok Creo que hay otra más Vamos a romper acá Más gel Ok Eso es un milagro Ya Esta parte que viene aquí Es un poquitito extraña Un poquitito A ver si aquí hay una estatua A ver si la puedo romper acá A ver Parece que la respuesta es No No se pudo Que esta parte aquí No me gusta de verdad No me gusta porque es Mía complicada Es como que Es como un laberinto Rubik ¿Cómo estás amigo mío? Bueno Punto de control Por lo menos Déjame que Y no me queda de otra pues Ok Vamos a ir así ¡Ay! Por aquí hay muchas trampas Cierto Hay que ir con una Una Sutileza Hay que ir muy suave Muy tranquilo Vamos aquí a una estatua ¡Ey! Una pregunta Las trampas que están aquí Y si les dis... Bueno El problema es que si les disparo Pierdo los componentes Que podría usar Para Para crear más Este Virotes Así que no es una buena idea Ok Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¡Uy! Agarra, agarra, agarra ¡Ay! La gran mierda Vamos acá Ok Me voy a ir por acá ¡No puedo ver! ¡Ay! Ok Aquí hay una trampa Desármala, Sebastián ¡Ay! ¿Qué pasó? Esto no es justo ¡Ah! Me encantó Por acá Lección aprendida Vamos por acá No ha pasado nada ¡Ah! Bonito Gel Gel Deja que se active Hermoso Desactívala Me encanta Me encanta Ahora me voy por aquí Así Corro Rompo acá ¡Rompe! Si ves Es que no estoy loco Él se demora bastante ¡Ay! ¡Ah! Acá hay Esta cosa Que está acá La gran mierda Apúrate Muchacho ¡Ah! La gran caca ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Qué hijo de tu mamá! ¿Qué es eso? Me encanta Ok Joseph Se fue para allá ¿Verdad? Vamos por acá Entonces A donde yo se vaya Yo tengo que no ir Agarremos aquí Agarremos acá Rompamos acá Me pregunto algo Si me habrá quedado algo En ese lugar Donde estaba Hace poquito Yo espero que no ¡Oh! Una jeringuilla Vamos a usarla Recuperé todo ¡Wow! Ha funcionado Ha valido la pena ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Cinema Cinema o cinema ¡Ah! Una buena pregunta Ok Me largo Ya no puedo entrar ¿No? Ya no se puede Bueno No hay nada Por aquí ¿No? Hay que ir suave Hay que ir muy suave ¡Ajá! ¿No? Ok Aquí creo que tengo que pelear A ver Lo convoqué Por supuesto que sí ¡No! ¡No mates a Joseph! Mentira Sí, mátalo Ok Esta de aquí No es tan complicada Pero Hay que pelear De ley Es Es mandatorio Agarremos acá ¡Ah! ¡Maldito! Me encantó Me largo Pero ¿Por qué Tienes que ver Hacia atrás? No No comprendo ¡Ajá! Lo dijo otra vez He aprendido mucho Gracias a Sebastián Ni las luces puedo prender ¿Cómo es esto? ¿Ya? No sé por qué Siento que por aquí Hay una estatua ¡Wow! Me acordé ¿Qué? Agarra la La Me encanta Este juego me encanta Este juego es como una canción De Ricardo Arjona Te deja pensando Es Agarra el El Muchacho No Por aquí No hagas bulla A ver Patea Patea Que patea este Digo Ah ok Punto de control No se me queda nada ¿No? No Ok Uy ¿Y si hay trampas aquí? Hay que ir suave Hay que ir suave Esto me recuerda un poquito A Dead Space 2 No sé por qué Ajá ¿No? Ok Supongo que está bien La vez que está caminando La vez que está llorando No Está cojeando No No está bien Pues está bien Estas preguntas idiotas Me encanta Sebastián me encanta Ok Ah No hay nada por aquí ¿No? Siento que hay una trampa Ajá No Ok Ah Vámonos por acá Ah Ok Cuac 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 No hay nada Ok ¿Por qué ahora es tan lento la puerta? Oh ok Leslie puede ir a casa ¿Puede coger el tren para llegar a casa? No Leslie Hoy no ¿Me Protegerás? Sí Es mi trabajo Bien 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 Cuando llegue a casa Se sorprenderá No es tu culpa Lo siento Para No entiendes No sabes en qué se convertirá Lo sé Lo he visto No entiendes lo que quiere Rubik Pues dímelo ¿Qué es lo que quiere? Quiere a Leslie ¿Qué? ¿Tiene que terminar los deberes? No te hagas el gracioso Tengo órdenes No dejaré que se lleve a este chico No Leslie es con el único que ¡Aaah! 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 ¡Aaah!